A ella le gusta la rimba, la gente en su cuerpo no puede parar Si la mezcla con el redonde calienta la vida y se pone a pelear A ella le gusta la rimba, la gente en su cuerpo no puede parar Si la mezcla con el redonde calienta la vida y se pone a pelear Riquichó, ya tú lo conoces, no lo he esperado, es el choño, vencedió, 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 vencedió a la marcha, vencedió, salito a Vanna Señores, señores, señores ¡Gracias! 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 La rueda del casino, tú la puedes disfrutar, la rueda es en la China, en París y en Bogotá, la goza es en La Habana y también en Panamá. La rueda del casino, la rueda del casino, la rueda del casino, la rueda del casino, la rueda del casino para todo esta bailar, ambiente y alegría tú tienes que demostrar. La rueda del casino, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta la rueda del casino, la rueda del casino, la regalando a mi gente para que no nos puedan guarachar, la rueda del casino, ya lo vas a la otra vez, en Quinto, en Panamá, la rueda del casino, cómo me gusta, la rueda del casino, cómo me gusta mamá. La rueda del casino. No bailan en la China, en París y en Bogotá, no gustan en La Habana y también en Panamá. No bailan en la China, en París y en Bogotá. No bailan en la China, en París y en Bogotá. No bailan en la China, 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 en Bogotá. No bailan en Bogotá. No bailan en la China, 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 en Bogotá. No bailan en Bogotá. No bailan en la China, en Bogotá. No bailan en la China, en Bogotá. No bailan en la China, en Bogotá. ¡Gracias! 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 ¿Está invitado? Sí. ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿De la casa pone? ¿Dónde está? ¡Dímelo, mamá! Música 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 Y con un deseo sabes que la herida cambia, prendo una pena Besale a Dios y dale gracias que tenemos este lindo corazón Ver una pena, pide perdón y por creer que no eres fea Te dedico a esta canción, si eres con la vaca todo eso no importa a mi Hay un poco sobre esto que te quiero así Y ya me contaron que te acompleas de ti Y mire el espejo que el interés y maquillaje Y si eres cuando me canto eso, no importa a mí Tampoco sé perfecto, solo sé que te quiero así Sentimiento Comor Y el corazón, el corazón, el amor, el amor Y el corazón, el amor, el amor, el amor, el amor Dime qué más quieres de mí, dime qué más te voy a dar Si te di mi cuerpo entero y mi alma ni la quiero Dime qué más te voy a dar, cuánto más me vas a cobrar Si me estoy quedando entero, cuántas cosas más te dejo Dime qué más quieres de mí, escúchame en el mundo Dime qué más te voy a dar, cuánto más te voy a dar, cuánto más te voy a dar Me levanto y tú no te levantas, en tu historia no termina y te juro Ya me canta, tú vas a rezar por mí, yo también lo haré por ti Tú me tiras, tú me tiras, tú me tiras, tú me dices yo te digo Y en tu historia no termina y te juro Dime qué más te voy a dar, cuánto más te voy a dar Dime qué más te voy a dar, cuánto más te vas a cobrar Si me estoy quedando entero, cuántas cosas más te dejo Y me llevaré para mi sendón, y yo a quien crees que más me da, porque ese no es el problema, lo que pasa es que te diste y yo me voy. Más allá, con mi amiga soledad, y el dolor es para mis maletas, llevándose mi vida, no pruebas, dime que más. La verdad me hace daño por ti. Ninguno me puede juzgar, y tampoco tú. Si un día yo sé que en fallez, jamás mueré. Más allá, con mi amiga soledad, y el dolor es para mí. Yo sé que todo el día va bien, y otra vez se va, y la verdad me hace daño por ti. Si un día yo te fallé, luego comprendí, que tan solo tú eras para mí. Quiero tu perdón por mi propiedad, que es para mí la felicidad. Ninguno me puede juzgar, y me muero. Solo un tango, un tango. Para mí, para mí, para mí, para mí. Mírame, dime que me amas. Mírame, dime que me quieres. ¿Por qué no puedo estar de una hora sin ver que sin tus manos sobre mi piel? Quiero sentir tus manos sobre mi piel. Mientras vamos a bailar un tango. Para ti, para ti, para ti. Para ti, para ti. Mírame, dime que me amas. Mírame, dime que me quieres. ¿Por qué no puedo estar de una hora sin ver que sin tus manos sobre mi piel? Mírame, dime que me quieres. Mírame, dime que me quieres. Mírame, dime que me quieres. Mírame, dime que te quiero. ¿Por qué te necesito? Como algo que ya forma amarte de mí. Tengo tu amor en mi corazón, un tango que te dé para ti. Con otras que viento no llegó, con otras que viento no pudo matar. Te amas por amor, este corazón, un tango te ha sido para ti Este milagro nos hizo el amor, solo un tango para ti Este milagro nos hizo el amor, solo un tango para ti